Dieta, Chim y Salud Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Sofía y hoy vamos a hablar de los hábitos que dañan la piel ¿Sabes cuales son los hábitos comunes que mas dañan tu piel? Además de una buena alimentación y los cuidados adecuados Es importante prestar atención a ciertas costumbres que solemos llevar a cabo diario y que, sin darnos cuenta, perjudican enormemente la salud de nuestra piel Provocando que esta envejezca de forma mas rápida y luzca menos bella, luminosa y radiante Dormir maquillada A todas nos cuesta muchísimo dedicar unos minutos antes de irnos a la cama a limpiar la piel y dejarla libre de maquillaje y residuos Pero si no lo hacemos, esto se convierte en uno de los hábitos diarios que mas dañara nuestra piel a largo plazo Por un lado, aparecerán mas granitos e impurezas debido a la extrusión de los poros Y por otro, el proceso de renovación celular de la piel que se realiza durante la noche no será de forma adecuada ¿El resultado? Una piel envejecida de forma prematura y una apariencia opaca y muy apagada muy poco favorecedora No usar protección solar Entre los hábitos mas perjudiciales para la piel, encontramos la exposición al sol sin la protección adecuada Los rayos ultravioletas del gran astro envejecen la piel a pasos agigantados La reseca y la vuelve vulnerable ante la aparición de líneas de expresión, arrugas y manchas oscuras Es por ello que es esencial proteger la piel con una crema solar que tenga un factor del 30 como mínimo Y no solo hacerlo cuando vamos a tomar el sol en la playa, sino todos los días del año Utilizando cosméticos como factor de protección solar integrado Esta regla es fundamental también para prevenir enfermedades graves como el cáncer de piel Por lo que no solo es una cuestión de belleza, sino también de salud No usar las lociones adecuadas A medida que vamos cumpliendo años, la piel cambia Y es importante brindarle los cuidados y nutrientes que necesite en cada etapa Para mantenerla bonita y radiante Para ello, será imprescindible la aplicación de cremas hidratantes a partir de los 20 años de edad Y utilizar las fórmulas anti-edad entre los 25 y 30 para prevenir la aparición de arrugas Además de esto, tendrás que elegir los productos en función de tu tipo de piel Normal, seca, grasomista o sensible Pues cada una presenta unas necesidades especiales que se deben atender Reventar o tocar los granitos Sabemos que es muy difícil mirar hacia otro lado cuando tenemos una espinilla en el rostro que opaca nuestra belleza Pero es importante reprimir las ganas y no reventarla ni toquetearla De lo contrario, corremos el riesgo de que ese poro se acabe infectando La pústula de grasa se extienda hasta otras zonas provocando nuevos granitos Y lo peor de todo, que quede una marca o cicatriz imborrable en la piel Evita este mal hábito y en su lugar da paso a una exfoliación adecuada para acabar con todas las impurezas No limpiar las brochas de maquillaje En muchas ocasiones, las principales responsables de la aparición de granitos e imperfecciones en el rostro Son unas brochas de maquillaje sucias repletas de residuos y partículas de polvo Para evitar que la cantidad de bacterias que se encuentran en sus filamentos las laden en la piel y la dañan Es fundamental limpiarlas una vez cada dos semanas como mínimo o una vez por semana si se usan a diario Esta medida es especialmente importante para aquellas chicas que tienen acné o piel grasa No beber agua Uno de los hábitos que más dañan la piel es no beber la cantidad diaria de agua suficiente Y es que son muchas las mujeres que se olvidan de la importancia de hidratar la piel también desde el interior Los efectos de la falta de agua en el organismo se hacen visibles en el estado de la piel de forma inmediata Luciendo esta mucho más seca, apagada, sin brillo y con más imperfecciones Haz un esfuerzo y bebe entre un litro y medio o dos litros de agua diarios Y enseguida notarás las diferencias entre la salud de tu piel y de tu organismo en general Fumar No hay duda que el tabaco es un gran enemigo de la piel y de la salud en general Pues sus efectos son nocivos a grandes niveles Si alguna vez te has preguntado como afecta el tabaco a la piel Debes saber que este la deshidrata severamente O bien volviendo la más áspera, quebradiza, opaca, apagada y con un tono grisáceo muy poco estético A esto hay que añadirle los signos de envejecimiento prematuro Como arrugas muy marcadas y profundas, aparición de manchas y relieves óseos de los pómulos más marcados Lo mejor para evitar todo esto y mantener la belleza de la piel por más tiempo Es abandonar definitivamente el cigarrillo Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho el artículo Mi nombre es Sofía y nos vemos en la próxima Hasta luego